Porque nunca, que mejor solo, que mal acompañado Ahora coge mucha lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Yerco el inmortal Hasta que se seque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Yo ando por el mundo vacilando De Miami un malecón acabando Cuatro millones de gente gozando Como dice No hay tiempo para historias Esto de casi un mundo No dan fin a este profundo Que tú sabes hacer Tremendas piernas que oleas Abre o no Vamos a partir del malecón Ah, hasta que se seque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve mil tropiezos Ahora no me puede dar por eso Mejor ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada Porque así funciona Aquí lo que vale es estar en zona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil Piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo por la mano al aire otra vez Pa' que te lo goce y lo baila otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Ah, hasta que se seque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón Digo Ah, hasta que se seque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón No pasa nada Yo seguiré Yo nunca te perdí Ahora sé que... Alô, alô, alô. Forever Music, DJ Romi, otra vez, DJ Balestri. Directamente doy mi hombre otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo voces y lo bailes otra vez. Al derecho y al revés, a la una, a la otra y a las tres, otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo voces y lo bailes otra vez, A la derecha y al revés A la una, a la dos y a la tres Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Como nosotros, la mafia musical Nannu, Virumi Yacob Yacob Yay, thank you, thank you, good